Pablo Moyano, Pablo, Daniel Tollini te saluda, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo andas? Queremos escucharte a vos, ¿cómo está la situación? Sabemos que los trabajadores... En primer lugar te agradezco porque sabemos que es un paro, una multinacional, se ve que algunos compañeros de ustedes no... por razones obvias, ¿no? Bueno, esto es un paro en toda la distribución de Coca-Cola en todo el país, creo que es el primer intento de lo que se viene después de octubre, o van a intentar después de octubre que es la flexibilización laboral. Acá hay un traspaso de empresas que trabajan para Coca-Cola a otra empresa y quieren reducir costos, ¿no? A través de ir bajando ayudantes por camión. Hoy un camión de Coca-Cola sale con dos o tres ayudantes y bueno, la intención de esta empresa es sacar uno o dos ayudantes. Esto es claramente echar trabajadores. Imaginad si lo hace esta empresa, bueno, las empresas de transporte de distintas bebidas van a hacer lo mismo. Estamos hablando de Coca-Cola multinacional que no solo transporta Coca-Cola, sino transporta aguas, transporta otro tipo de bebidas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la intención es, por camión va el chofer y dos ayudantes, la intención es bajar un ayudante o directamente que vaya el chofer solo para hacer la tarea de otro compañero. A ver, la idea entonces es... Nosotros estamos calculando que si se llevan adelante esto, cerca de 2.000 a 3.000 compañeros en todo el país podrían poner su puesto de trabajo. Creo que claramente lo que va a intentar el gobierno después de octubre es que se vuelve a reiterar lo que pasó en Brasil, ¿no? La reforma laboral que precisamente apunta a bajar los costos y bajar los costos ya sabemos que es despedir trabajadores. Por eso hoy, bueno, estamos acá en la planta Coca-Cola en todo el país donde más de 5.000 choferes y ayudantes hoy no estamos haciendo la distribución de este producto. Bien, ¿es un paro, es un bloqueo de la puerta? Bloqueo, bloqueo y se esclarece. No, acá es un paro donde los choferes están en la puerta de la empresa. Acá no hay bloqueo, sino que es un paro de actividades que ojalá que el gobierno, a través del ministro de trabajo que se la pasa diciendo que no va a haber un proyecto de reforma laboral, firmen un acta con la empresa donde no se va a tocar ningún puesto de trabajo. Bien, esto está... Lo han hecho en otras organizaciones y lo quieren hacer de a poco por sector. que te vuelvo a reiterar, es la reforma laboral que el gobierno hoy no quiere hablar precisamente por las elecciones de octubre. Bien, ¿esto es una medida que tomó la empresa de modo unilateral? Unilateral es apoyada por el gobierno. Si sabemos que todos los ministerios están... Hay distintos directivos de distintas actividades de empresa. Son todos empresarios. Por supuesto que la ha tomado la empresa en conjunto con el gobierno. Lo que no vamos a permitir, te vuelvo a reiterar, que toquen un puesto de trabajo. ¿Están en juego 2.000 puestos de trabajo en general o en la empresa Coca-Cola? No, en general. Te imaginas si lo lleva adelante esta empresa, después la van a tomar Quilmes, Pesci, Manao, bueno, todas las empresas de actividad. Bien, entonces, ¿podemos repetir cuál es la medida que está tomando Coca-Cola? El conflicto es porque quiere traspasar. ¿Hola? ¿Me escuchás? Estábamos hablando con... Oye, vea que está más pinchado este teléfono, mamita que hija.